El periodista Son editorialistas, formadores de opinión Entonces saque a Fulano Mancherano no puede jugar más, Iguain no puede jugar más Romero fracasó, Zabaleta fracasó Diez muchachos que llegaron a la final Del 2014, están todos fracasados Esto lo dijeron En la última semana, no menos de diez Muchachos que ocupan todas las pantallas de televisión Y no es así, no son más importantes Ellos que Mancherano, que Iguain Que Agüero, que Zabaleta Ellos son efectos de una causa La causa es el juego, en este caso El fútbol y los protagonistas Que pueden jugar bien o pueden jugar mal Y ya te conté alguna vez Aquella reflexión del narizón Bilardo Cuando lo criticaron de todos lados Ojo, a Menotti también lo criticaban en el 78 La revista Goles Match, le armaba todas las semanas Un seleccionado con los jugadores que estaban afuera Con Wall, con Piazza, con Ayala Con Heredia, con todo, no me olvido Y la selección de Menotti fue silbada En Mar del Plata en un amistoso contra Boca No me olvido, y la de Bilardo se tuvo que ir 6.50 de la mañana en un vuelo que era Después de las 8 Porque Bilardo decía que iba a ir la gente A silbar y a Y a Y a Y a Y a los jugadores Y que tenía miedo que reaccionaran más Ruggeri, Bravo, Pumpido Batista, Los Grandotes ¿Sabes qué me parece? Ahora está el camino acá Ahora es una vergüenza lo que estamos viendo Y escuchando Cualquier muchacho de televisión ahora De los actuales Sí Ya bien que Pagani tiene sus excesos Dice pongan el camión de culata Que se lo lleven a todos Casi te diría que es el grotesco que le gusta a Horacio Que lo conozco desde 45 Le gusta, le gusta la fama Las hombres, tanto los programas, entretenimiento O Marconi que es otro pavo real Los muchachos estos nuevos Que piden Es un descuartizamiento Un linchamiento Escuché el EC5N La bandita de Messi Que hay que terminar con la bandita de Messi ¿Cómo vamos a hablar así? ¿Sabes qué me parece? Entonces se justifica Y con esto te termino el capítulo Se justifica plenamente que los jugadores Ni hablar de la locura esta De scratcharlo por un Twitter a la Bessie Que había fumado un porro Que le gusta la marihuana Y no sé cuántas cosas más Que ese insecto Desde el punto de vista de la condición humana Porque el tipo que dijo eso es un insecto Para mí No sé para vos Porque decir eso por Twitter De un jugador que tiene un prestigio internacional Que fue fundamental en el campeonato Que San Lorenzo ganó con Ramón Dí A la mitad de los goles que hicieron El... El... Está bien, ya que se conozco Silveira y la gata Bernal Y conozco la Bessie ¿Sabes qué me parece, José Luis? Una vergüenza Más allá Nunca el periodista puede ser más importante que el futbolista Que hay que comprender también los momentos Bueno, fuera del aire estábamos hablando Vos nos contabas de Pepe Peña Y al comienzo de los 60 Cuando el fútbol argentino estaba muy extraviado Pero sobre todo Los medios de comunicación comenzaban a tener Una notable potencia Y las firmas Y los nombres propios también Dentro del periodismo No fue descabellado Que la comisión directiva de Huracán Contratara a un periodista Que le diga ¿Sabe qué hombre? Dirija el equipo ¿Usted tiene título? Dirija el equipo Hoy eso no existe Eso es imposible Eso es inverosímil Pero Pensá algo, José Luis Hay una enorme cantidad de medios Ojo, este muchacho del Paolo dirigió Hay una enorme cantidad Ventura dirigió No, no, pero no siempre es ahí Porque hubo varios casos Catoró dirigió Catoró no existe Catoró no existe ¿Dirigió o no dirigió? Dirigió al Bois Catoró no dirigió Catoró dirigió al Bois En el año 2000 ¿Sabes por qué? Porque los clubes estaban tan quebrados Y el fútbol argentino aquellos días Cualquier tipo que venía con un sponsor Carlos Aira José Luis Ponsico Podían dirigir al Bois Bueno, Luis Ventura dirigió al Porverín ¿Por qué? Por la misma condición José Luis De Paoli dirigió Por la misma condición ¿Cómo le fue? Mal ¿Cómo le fue a yo Sancania con la selección de Brasil? Renunció antes del Mundial del 70 Pero déjame decirte algo Que me parece Que es un poquito más de fondo Tal vez bajo mi visión Tal vez bajo la tuya Que es lo siguiente Hay una enorme cantidad de horas De medios A los medios Como comprenden el fútbol Como parte del mundo De entretenimiento Y de espectáculo No desde la pasión popular Como lo vemos nosotros Y con un arraigo político importante Como lo vemos nosotros Ponen a cualquier muchacho Como si fuera descartable Como si fuera un fusible descartable Delante de la cámara A decir cualquier cosa Porque la regla del juego Hoy Lamentablemente Lo digo con dolor Es esa Bueno ¿Qué hubiera dicho Panseri Si en estos Diez días Después de la derrota Con Brasil Te encontraba Con Fantino Que diciendo Las barbaridades que dijo Lieberman El colorado Las barbaridades que dijo El joven Cinco Lani De C5N Las barbaridades que dijo Este Añelo Las barbaridades que dijo Añelo Voy a tratar De interpretar a Dante Dijo Los que son demasiado Serviles a la empresa Donde trabajan En vez de periodistas Podrían haber sido choferes O sea Cuando vos Supongamos Fantino es El alter ego De Daniel Vila Todo lo que a Vila le interesa Fantino está Diez pasos adelante Si Vila dijo Quiero ser Miembro de la conducción De la AFA O directamente El presidente de la AFA Fantino fue corriendo Con una tanqueta Y casi dinamita la AFA Si dice Vamos a hacer un programa A la noche Para La Mesa Redonda Con Ruggeri Con Tanque Yo digo Lo que hizo Bonadeo Con el hijo de Ávila Por lo cual Duró 25 años O sea No duró el hijo de Ávila Dura Bonadeo En Teicé O sea Estas relaciones Estas relaciones Famosos Huesito Lo rajan a Paenza Que era un periodista Es un periodista en serio Digamos En todo lo que ha hecho Paenza Ya sea en el básquetbol En el fútbol Y ahora en la ciencia Es un tipo importante Hace el eufemismo Bonadeo escondido Lo rajan a Paenza Porque Paenza Tiene una actitud El tema de Recordemos que Recordemos que Al año 95 Boradeo lo que dice Que lo jugó a San Lorenzo En un partido contra Vélez Definitorio Le decían Pancho Porque se vendían más Que las hamburguesas El episodio 3 a 0 Gol de Pandolfi De Chilena Le gana Vélez a San Lorenzo 2 a 0 Pero Vos sabés que Va Ruggeri No lo querían hacer Dejar entrar el estudio No, está bien Lo hacen No, no Pero contala completa Arauco Y Macaya Se la comen El propio Paenza Se le toma La consabilidad Y le dice Que Ruggeri Vos sabés que Por ejemplo Con el tema de A ver Te lo comento Porque Mirá Vos recién nombraste El tema de los choferes Hace 15 días Hace 15 días Estuve en una charla Invitados En la Universidad de Avellaneda La UTA La UTA Donde estuve presente Ezequiel Fernández Moore Que para muchos Es tal vez El mejor periodista deportivo Uno de los mejores De la actualidad Uno Ezequiel Fernández Moore Dijo que hoy El periodista deportivo Es un chofer Esa animación Yo creo No me acordaba Hizo esa analogía Hizo esa analogía En relación de que Él no puede Llevar adelante Zulilla Editoriana En el medio Que no la puede plasmar Que en definitiva Él no Él Él no maneja Él maneja Las hojas de otro Pero vos Por ejemplo Vos no me lo nombrás A Panseri ¿No? Y si uno lee las crónicas Del gráfico De principios de los 60 De crónicas De los años 66 Y 67 Hacido 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 Tendría casi casi Palabras más Palabras menos El respeto era otro también El lugar donde se ponía El periodista era otro Pero Dante Panseri Era un tipo que Si Por ahí Claro Alguien podría Desentirse mucho Muy dolido Con otro estilo No lo podemos comparar Con Martino No, no, no Porque lo que faltaría En definitiva Es hoy Una cuestión de formación En relación con Muchos periodistas Pero me parece que la clave Es esa José Luis Vamos un poquito al juego Vamos un poquito al juego Para cerrar O por lo menos para ir dando Al juego No sé si es un cierre Porque es un tema interesantísimo Es el siguiente Y me parece que esto es lo fundamental Estos muchachos Vos los nombrás Comprenden claramente Que son parte del mundo Del entretenimiento Del espectáculo Y hablan de fútbol Y no hablan de lo realmente importante Porque no te hablan De la comisión normalizadora No te hablan De la televisación privada No te hablan De la violencia No te hablan ni bien del juego Pero no pueden hacerlo Porque son parte del problema Están adentro de las empresas No te hablan ni bien del juego Si mañana están Conduciendo el programa de farándula Del mismo canal Lo pueden ver Hasta como un salto cualitativo En su trayectoria Ese me parece que es el punto También que tenemos que comprender José Luis Bueno, parate un minuto ahí Dale Van a criticar siempre Con este Por supuesto Acompaño esa idea Que vos tenés Que me parece que es La clave de la película Esta Van a acompañar siempre La crítica a los jugadores Porque los jugadores O sea El jugador no tiene acciones En torno de competencias El jugador no tiene acciones En el grupo clarín El jugador no tiene que ver Con Fox El jugador no tiene que ver Con el grupo Papel Prensa Y La Nación Curiosamente El lugar en donde trabaja La Torre En todos ellos En Olé En Fox En torno de competencias En la TV oficial Actual Canal 7 Es extraordinario Es Antonio Sastri Vos agarrás Y lo tenés a la Torre A la mañana A la tarde A la noche Amigo de la nata Es extraordinario Lo de Ambetita La verdad que En esta En los medios Agarra la pelota En el área de Boca Pero fíjate Al lado de Samuel Con un estilo Completamente distinto Bueno Habla bien No Con un estilo Completamente distinto Mucho lo que citaste Porque justamente Podemos decir que Diego La Torre Es un producto ABC1 Entra en todos los sectores Pero que pasa con el tema De la cita que se hace Vos del poder La lucha de los poderes Hace lobby la Torre La Torre Y no está ajeno Toda la lucha del poder ¿Qué es lo que te cabe? Bueno Los otros por qué Se la pasan hablando De la línea de 4 Que no hay que Que la línea de 3 Que el error De Bilardo De poner dos stoppers Hace 35 años Que están discutiendo Si correspondía Jugar con stoppers O líbero Bueno Pero todos esos por qué Porque lo único Que pueden criticar Son a los jugadores No pueden criticar Si criticas a los barras Dos o tres veces Hay un solo Que yo recuerde Colega Que además es un estudioso Que critica a los barras Con nombre de Gustavo Gravia Yo le dije De ser el único Ahora si vos te metes Con las barras De ser el otro El tipo te van a buscar Te llaman por teléfono a tu casa Ahí no se mete A la dirigencia Acordate lo que pasó Con Recondo Con el problema Que tuvo con Aguilar Cuando Aguilar dijo No, que Recondo No diga nada de arriba Porque cobra de acá Disculpame ¿Pensás que es el único? No, no, bueno Pero te quiero decir ¿Por qué Esa presa canalla Ataca a los jugadores? Porque son los únicos Que pueden atacar Porque hoy son fáciles Porque hoy son fáciles Sobre todo los jugadores De la selección argentina ¿Qué consiguieron? Luego de 0-3 Son fáciles ¿Qué consiguieron? Que se fortalecieron Primero Totalmente Se fortalecieron Le tienen que agradecer A este insecto de ganelo Como se llame Porque ahora Los jugadores hicieron Su sindicato Chiquito Su sindicato de 14 De la selección Saca el comunicado Messi decían Hasta hace dos meses No tiene personalidad Nunca va a ser Maradona Porque no se pone el equipo Al hombro Nunca va a ser esto Nunca va a ser aquello No, habla catalán Bueno, ahora sacó el comunicado Dio la cara Habló con todo Lograron Que Messi sea Un caudillo Un líder Que no lo era Lograron que todos los jugadores Tenían acuerdo La defensa La Bessi lo pusieron al lado Pasó a ser una figura emblemática El circampeador Que llega muerto En el final de la batalla Entonces terminemos Con este periodismo Canalla Vijo Terminemos con esto Son todos canallas Seguimos Yo no sé si son Todo el mundo es canalla En buena medida No, no, no Digo, digo Hay notables compañeros De laburo Que ejercen su profesión Con muchísima dignidad Creo que tiene que ver Con el medio No en sí Con la persona La persona es contratada Muchas veces por el medio En relación Con lo funcional Que puede llegar a ser Justamente ¿Vos te acordás lo que le dijo Ruggeri a Niembro En aquel programa Que se hacía De fútbol de primera? Niembro había hecho una crítica Como tantas cosas Que ha hecho Niembro No vale la pena Ahora detenernos A las cosas de Fernando Pero hay una cosa Que me quedó Bueno, si querés ¿Cómo que no? Si querés nos detenemos Si querés nos detenemos Pero yo no iba Al problema de Fernando Que ya tiene más de un año Por el cual todo el mundo Está, digamos, enganchado El problema de Fernando Pero dejame que te diga La de Lucien Bueno, tampoco te voy a decir La de Lucien No, no, no Porque, a ver No podés No podés Hasta por cierta relación Que yo sé que vos tenés Intentar, intentar Hasta te comprendo Pero si vos hablas De periodismo canalla Porque lo conozco Hace 40 años ¿Qué querés que haga? Bueno, te digo Si vos hablas de periodismo canalla Pero qué querés que digamos Bueno, lo que pasó hace un año Te lo digo No, no, José ¿Cuál está a estar Fernando? A ver En la escuela de Fernando Niembro Yo iba a contar una cosa De Lucien La escuela de Fernando Niembro Y Marcelo Araujo A comienzos de los años 90 Es el caldo de cultivo De este periodismo Que tenés vos hoy En la República Argentina Pero como lo de Tea Lo de Tea son todos santos No O sea, santificaste No, no, no ¿Vos me escuchaste santificar Tea? No, José Luis Yo te digo Dejame que te cuente la de Lucien Después seguimos con Niembro No, no, no De ninguna manera De ninguna manera ¿Por qué? Porque me estás poniendo a mí En una posición Que aparte Pero qué Yo no voy a defender a Niembro Como tampoco voy a defender a Niemro Porque el periodismo deportivo Tanto por derecha Como por izquierda Hace daño Hace daño Hace daño Enriquece Hace daño Hay un punto Hay un punto Porque lo hemos charlado Muchísimas veces Que sabés que falta En este país Que es periodismo Con una mirada Nacional Popular Y peronista Y lo sabés muy bien José Luis No me corras con Tea Por favor No me corras con Tea No me corras con Tea Porque no te corrí con Niembro Dejame que te diga Lo de Ruggeri Le dice Fernando le dice Y tenían una buena relación No sé después Fernando le dice Todo esto que vos decís Este programa pudo haber sido Cerca del año 2000 Sí Un poquito antes tal vez Fútbol de primera Estaba en McAllister Estaba No No era fútbol de primera Era después de hora No me acuerdo el nombre Sí, sí Luego los lunes McAllister Sí, sí, sí Dice fácil lo de ustedes Le dice a Niembro Caray Estaba Niembro Un emperador Dueño de todo Lo es hoy, eh No sé Hoy no sé Para mí tiene fractura De tibis perones Y no Y no Osea Y no osea Ninguna fractura Bueno Puede ser Debe ser El que extendió el puente Con Con Tarnes también ¿Por qué no? Con ¿Qué dijo? Con Armando Pérez ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en su momento? Oye Dijo Vos lo simplificás Bueno Que sí Que no Entonces le dice Desde donde están ustedes Así, eh Me olvido más Pasaron 15 años Desde donde están ustedes Es muy fácil Si ustedes están En una cabina Con sanguchito Con gaseosa Mirando el partido Divirtiéndose Nosotros estamos allá abajo En una leonera En una leonera Donde en cada pelota Disputada Mano a mano Por arriba Por abajo Nos jugamos la vida Y ustedes están Con sanguchito Y todo Así que ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tu muerte con Rugger El esta El esta Te con Rugger No, ¿por qué José Luis? Sanguchito Y entonces Hay que sacar a curar No, no, no José Luis José Luis Pará Para ver si lo comprendo Porque me parece muy Yo entiendo tu posición Jugadorista Te la comprendo Ahora Pero no Pero el periodista Es consecuencia Yo no soy No La causa es el jugador No, José Luis Es más importante el periodista Que el jugador No, no José Luis No sé que juega en un clásico Macaya Marqueta Para un sub 65 Yo no creo que sea Ni más importante Ni el futbolista Quiero ver si Salir a responder Salir a responder al resto De su compañero de trabajo Lo mismo sucede Con los periodistas Me parece Y vuelvo al primer punto José Luis Su laburo Es estar en la leonera Muy bien Él eligió estar en la leonera Él cobra Los futbolistas Los futbolistas cobran muy bien Por estar en la leonera Hay otros que están arriba Hay otros que están arriba Que es necesario El tipo que está en el campo de juego Necesita del tipo que está arriba Bueno Me dejás a mí ahora Decir algo Pará Pará Si querés Si querés Lo que podemos discutir En otro momento Muy fuertemente Es Cuál es Cuál es el punto de dignidad De cada laburo Tanto el del futbolista Como el del periodista El tema de la ética Si querés Si Bueno Me dejás La ética El código de ontológico Si querés De cada uno Yo te pregunto Hoy Hoy Tiro nombres así Dale Algunos Más famosos que otros ¿Quién es más reconocido hoy? Te digo porque estuve tomando un café con él hace un rato Horacio Pagani o Jorge Holguín Te voy a decir simplemente Holguín Campeón del mundo con la selección Campeón Tres veces con San Lorenzo Tejame Campeón con Independiente Campeón con Argentino Junior Jugó 15 años en primera Hizo, él dice cerca de 50 goles Entre tiro libre y penales Para mí Y en el único lugar donde no fue campeón Y fue subcampeón Tenía 16 años en el Alvarado de Mar del Pueblo Para mí Holguín Para vos Si Si hacés una encuesta Pagani firma autógrafo José Luis Cuando sale del canal José Luis Cuando va a la playa José Luis Y Holguín tomó café conmigo Y no Creo que nadie se dio cuenta Me escuchaste Me escuchaste en lo que te dije en el principio del programa Con esto cierro mi parte Que abre la justicia No, José Luis No pasa por una cuestión de justicia Pasa por una cuestión de horas De medios masivos de comunicación Holguín hace 30 años que se retiró del fútbol Hace 15 años que no dirige Lo último que dirigió creo que fue Argentinos Allá por el 2002, 2003 Entonces Más allá que sea campeón del mundo Y que lo pueda reconocer como un enorme futbolista Hay esas generaciones que no lo reconocen Pero por qué los medios llaman a gente soberbia Gente... Porque son medios... A ver, porque el medio... ¿Por qué por ejemplo Marconi está en 6 programas? Porque... Bueno, explícame por qué Que siendo un árbitro malísimo Malísimo Horrible como árbitro Horrible Porque Marconi compra espacios en diferentes medios Es para largo Vamos a tener que ser otro día Compra espacios en diferentes medios A partir de allí Mas su figura pública Y el famoso lobby Le permite estar en diferentes lugares Permanentemente Bueno, entonces Que se vayan los jugadores Que se vayan los van a hablar Y que se vayan los periodistas Por todo Horacio Spagani Tiene la cantidad de horas que tiene de televisión Porque es histriónico Porque es histriónico Porque el medio de comunicación Lo que necesita Porque no está hablando de fútbol Sino está hablando de un espectáculo Es la cantidad de horas de Horacio Spagani Es así de simple Y puede llegar así de doloroso Lo que a mí me duele más Lo que yo pienso El periodismo este nuestro es invencible Es invencible No le entra la bala a ninguno Es que nosotros tuvimos una ley de servicios De comunicación audiovisual Y no tuvimos actores políticos Lo suficientemente potentes Ni con los cojones suficientes Para llevar adelante Productos diferentes Eso es lo que a mí me parece Yo sé lo que hace Fox Yo sé lo que hace Torreos y Competencias Yo sé lo que hacen Todos los medios masivos de comunicación Así que con la mano colgada Alfredo Rojas A mí no lo quería saludar No lo quería saludar No lo había traicionado No lo digo Ni por Por el amor dame la mano Ni por yo Ni por mí obviamente Ni por mi persona Sino por una enorme cantidad De compañeros Que hacen cuestiones Muy dignas De nuestra profesión Siempre hay buenos Ahí soy bajo No me dejes con el tanque Y después te cuento una de panceria Si lo desmitificamos un poco Lo desmitificamos un poco Gracias por ver el video.